Las autoridades del Colegio Médico de Honduras consideran que el próximo año se estará en una etapa mucho más delicada en cuestión de las atenciones y contagios debido a que los hospitales se encuentran en las mismas condiciones que el inicio de la pandemia. Bien, muchas gracias compañeros en Estudio Principal de Impacto BTV. Muy buenas noches. En este momento que nos acompaña la doctora Zoyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, la situación en este momento ya al cierre del año. Lo que ustedes pronosticaban, doctora, ya se está viendo venir y ya para los meses de enero, febrero, la situación podría verse más calamitosa en el país. Incluso 54 profesionales de la medicina han fallecido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues es correcto desafortunadamente este dato. La situación de contagios, el número de contagios que es sumamente alto, a pesar de que no tenemos una cuantificación adecuada de los mismos, porque pues seguimos sin tener un número adecuado de pruebas, los problemas con los datos han seguido siendo erróneos, insuficientes e ineficientes sistemas de información realmente, pero nosotros sabemos por el número de camas ocupadas en este momento en los centros hospitalarios y sobre todo el colapso ya de las unidades de terapia intensiva, que la situación se viene difícil y que obviamente con estas situaciones de las aglomeraciones que se dan y las reuniones que se siguen dando para celebrar el fin de año, pues obviamente van a traer más casos, más ocupación hospitalaria, más riesgo para el personal sanitario y desafortunadamente creo que la cadena de eventos va a seguir siendo desfavorable tanto para la población como para el personal sanitario de nuestro país. Insumos, ocupación de las salas de atención, las salas de cuidados intensivos, doctora, a nivel nacional, ¿qué información maneja usted este número? No, sigue siendo un problema, es decir, nunca hubo suficientes pruebas, nunca hubo terapia, las unidades de cuidados intensivos jamás se ampliaron en la medida que se invirtió el dinero, que no sabemos dónde está todavía. Seguimos teniendo problemas graves en cuanto a insumos, no hay medicamentos en los hospitales, no hay cupos en las terapias intensivas, es decir, nosotros prácticamente estamos como al inicio de la pandemia, muy poco se ha avanzado en este sentido, así que es sumamente difícil. ¿Hospitales móviles siete y apenas uno funcionando, uno medianamente, qué exigencia podría ser sobre esto, doctora? Bueno, yo creo que exigencia es a quienes investigan la corrupción para que castigue de una vez a los responsables de haber hecho adquisiciones dolosas, porque otra cosa no se puede, esos hospitales no pueden ser utilizados para atender pacientes con COVID, en vista de que no han servido para esto, se están apagando los aires acondicionados, el equipo de extracción no estaba funcionando, son lugares sumamente pequeños, espacios sumamente pequeños, así que no han servido para esto, por lo tanto debería deducirse responsabilidades, porque esto que ha ocurrido es un crimen de lesa humanidad, esto ha sido una exposición, un genocidio para el personal sanitario y para la población hondureña. Bien, muchas gracias, ya ustedes han escuchado a la doctora Zuyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, en donde menciona que la situación se está poniendo cada vez más crítica, porque no se ha mejorado el sistema de salud, las unidades de cuidados intensivos incluso no se ha buscado mejorarlas y la ocupación en este momento ya se encuentra al 100%. Nosotros continuamos con ustedes en el suelo principal. Muy buenas noches.